Música Juliatán, Sinaloa, durante la madrugada se registró un asesinato de un hombre quien fabricaba muebles en avenida Guillermo Prieto sin número San Pedro, Nabolato. Los hechos de acuerdo a las autoridades un número indeterminado de individuos arribaron al domicilio de la víctima posteriormente luego de ingresar por la puerta de la cochera, dispararon en repetidas ocasiones con un arma calibre 9 milímetros. Foto, el debate la víctima identificada como José Guillermo, n, de 50 a 55 años de edad quedó en el porche de la casa ya sin vida, en el lugar, peritos de la fiscalía señalaron 14 indicios balísticos de calibre arriba mencionado. Música